Bueno mi gente, miren aquí viene Don Chepe, que le vamos a entregar ahorita la canasta, que es a vender bar, Don Francisco. Sí, él anda vendiendo, él anda vendiendo. Y pues, qué milagro, ya no vamos a ir a la casa. ¿Y qué tal Don Chepe? Fíjense que nosotros en búsqueda de ustedes estábamos. Nunca lo hallaste. ¿Cómo estamos Don Chepe? Bien. Bien. Hola, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Bien, digan yo. ¿Y su esposa? Es algo que no se ha quedado. Ah, se ha quedado en la casa. No, ahí está. Ahí. ¿Quién es aquel? El otro niño tuyo. Ok. Bueno, entonces Don Francisco, cuéntanos qué estamos haciendo aquí y qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues este día se los ha asignado lo que es... Bueno. ¿Creen en el de otra? ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, pues este día se los ha asignado lo que es una canasta Bueno, pues este día se los ha asignado una canasta. bueno esa canasta ya venía sin nada desde allá desde las personas que están patrocinando estas estas canastas dijeron bueno esta canasta me la entregan una canasta una canasta una canasta chef entonces como él ya lo conocía por lo que se le entregó la vez pasada de los 20 dólares entonces dijeron tienen que buscarlo ahí está como ustedes ven yo ayer toda la tarde me toco andarlo buscando y no lo encontré hasta hoy que lo hemos hallado hasta hoy ok don alexander como estamos regreso entonces va ok entonces hágase la entrega entonces ya don francisco vamos a entrar a sacarla a cuando está aquí con don alex si mira está echando luces a tu papá rana que se llama? ah si se llama? si se llama? es la chiquita papá te la tiras? tiramos ahí están las puestas la vuelta para la rana entonces vamos a cerrar a don alex como están? como estamos entonces con todos aquí siempre haciendo las canastas? siempre siento de todo un poco un saludito para todas las lindas personas que siempre nos están viendo allí si verdad así que decirle usted tiene la cámara le voy a ayudar a él porque por aquí estamos siempre don Frank anda enfermo anda enfermo sí anda un poco me ha salido un acceso viera que primero me salió aquí ya me inculé de ese lado hoy me ha salido algo bien bien malo ahora se los ayudo a don alex a pegar la canasta ahí vaya el acá yo ayú 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 miren agárrenla esta es su canasta de víveres que mandaron esas lindas personas las dos son mi hermana no quieren que mencionemos nombre muchísimas gracias y bendiciones a esas lindas personas que hicieron posible que están haciendo posibles estas canastas pues de víveres para ellos pues no sé hay ellos algunas palabras que quieran agregar o darle las gracias a ellos gracias a dios verdad que son buenas personas verdad el tema de que nos han regalado esto y se lo agradecemos muchísimas gracias bueno pues como ustedes pueden ver amigos acá ellos son una familia ella es la esposa de él y ellos son los niños hijos de ellos bueno pues nosotros les agradecemos antemano a nuestras autoras les agradecemos mucho nosotros cuando ustedes le entregan una canasta a personas que si lo necesitan nosotros sentimos que a nosotros los están dando es igual como que a nosotros lo tengo nosotros así lo sentimos exactamente nosotros así lo sentimos si hay una palabra también de agradecimiento que quiera darle pues a esas lindas personas que a esos ángeles del cielo gracias por la ayuda gracias por la ayuda así es si porque no la necesitan si exactamente necesitan por la ayuda porque quieren notar el resultado en este mundo todas están mirando si así es exactamente pues y así es pues que ahí les hicimos entrega llevan hasta un guajalito y me empacaron a lavarropa entonces pues bueno esta quiero decirles que esta canasta viene valorada en 50 dólares son 50 dólares de de este de consumo que lleva aquí de la canasta básica porque dijeron a don chefe me le entregan una canasta de a 50 dólares entonces pues aquí nosotros pues para ayudarle un poco más a la gente aquí este lo que es al don allí al tiendero nosotros a él le compramos para ayudarle también para ayudarle para ayudarle así miren se han dado también su su venta su venta su venta aquí se va aquí se va aquí se va aquí se va lleva su venta ya su venta y ya todo miren miren aquí como venden la gente los panes los panes ahí están los guates ya se siente ya se siente la espirita la espirita la espirita navideño para navidad va a haber pollo va a haber panes que tal? los van a tener pollo pueden llevar allí es que también don Alex ya los invitó también a tomar panes es que hasta a mí me van a ayudar a comer pollo también los vamos a llevar ya don Alex ya las otras vacas sí vamos a comer hasta 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 frijoles con arroz para dar frijoles con arroz y son pocos fritos puso cocos fritos y las fritas así es miren los cuartones pueden ver ahí 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 está cómo se llama ella? se dijo milagro del carmen y él cómo te llamas? jose ángel jose ángel también se la chiquito el papá usted jose ángel y el jose ángel no yo soy jose alberto jose alberto jose alberto y el jose ángel y el papá de él se llamaba jose también jose qué? jose guillermo jose guillermo y el papá de él se llama jose ángel jose sí hij orgullo era más chiquito no es el hermano el hijo se llamaba jose ángel y el chiquito jose guillermo jose guillermo no pues miren tiene que decirle papá este pues este es el cómo le podemos llamar a esto sen el carretón pero donde hacen las ventas ese puede ser es su transporte del trabajo ajá es su transporte de trabajo o sea su transporte Medio de transporte de él. Medio de transporte donde él hace su trabajo. Anda su mercancía para meter y todo. Podemos verte acá que aquí es papel, ingenio, colegía. Presto barbas a cura. Presto barbas a cura. ¿Cómo llaman esto? Ellos con mascones para la batrarte. Oye, oye. La pega loca. ¿Sabes cuál es lo mejor? Que las ganancias hoy de las que comen de acá ya no van a comer de acá sino que ya llevan para comer un sopar de días. Ya llevan ya. Ya llevan ya. Ya llevan ya. Vaya amor. Venga a ver. ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a querer? Vendecuete pues. Vendecuete. ¿Crees que no le hicieron pedazos? Venga, los cuentes, los cuentes de cura. Aquí ya fue el cuente después. Muchas gracias pues, don Alexander. Muchas gracias por haber aceptado la canasta de estas lindas suscriptoras. La verdad pues que se me las bendiga grandemente ellas. Al igual que todos los suscriptores que están pues, siempre apoyando el canal. Que están pues, aportando para esas personas que lo necesitan. Pues podemos ver aquí el caso de ellos. Porque ya la primera vez que nos encontramos vendiendo y les ganamos 20 dólares. Así es como los suscriptores los han conocido a ellos. Ajá, y ahora pues que les mandaron para esta canasta de víveres. Se les agradece mucho. Muchísimas bendiciones. Y pues, ustedes quizás van a seguir con su venta. ¿Sabes de qué me estoy cortando yo? Que nosotros ya estamos entregando la canasta. Si no me meto la mano en la bolsa no me acuerdo que me han pagado plata. Oiga, don Alex. ¡Denle la puerta ahí para la sanidad! ¿Denle salga? Quiero que me hagas un poste para la sanidad. Permítanme, se le pidan ellos. Ahí pues no sé, ¿Alguna otra palabra ahí de agradecimiento para esas personas? Gracias a Dios, pero por lo que han hecho con nosotros. Que se lo agradecemos. Exactamente pues así es. Todo lo que han hecho se lo agradecemos. Exactamente pues. Y ustedes pues, salen la mano también. Ah no, pues ya saben, nosotros para eso estamos. Así es pues que usted se llama don Jose y ella pues don... ¿Y usted cómo se llama? Milagro. Milagro, doña Milagro pues. Mira que milagro va. Que milagro va, doña Milagro. Que milagro va, doña Milagro. Que milagro va, doña Milagro. Eso es milagro encontrarlos a estas gentes así, va. Si. Mira que milagro. Y la gente se llama Milagro. Pues si. Bueno pues entonces. Sí, fíjense por acá muchachos. Muchísimas bendiciones a esas personas. Pues nosotros no les quitamos más tiempo. Para que sigan pues. Vendiendo ahí pues. El producto pues. Y pues muchísimas gracias. Si esto no lo ocupa, vuelve para venderlo. Que va entre el sacate también. Ajá. Esto lo ocupa para todo. Se ocupa para todo. Bueno pues. Muchas gracias. Bueno pues. Bueno. Ajá. Y lo más importante. Venga para arriba. Hombre. Cree que. Cree que como que. Es Romero y Julieta. Más de para abajo. A cantarle. No. Yo decía. Como que ya iba a llamar policía. No. Le vamos a cantar una canción. Que dice. Cuanto te debo. No. Pero usted dígale. Con mis burritos. Con mil dólares. No. Usted dígale. Con mis burritos sabanés. No. Hoy no. Hoy no le tocó. Hoy no. Hoy no le tocó. Bien. Hoy pasamos a otro burrito. Los que contratamos. Sí. Bueno pues don Alex. Hay mil disculpas. Que yo no me acordaba de verle por algo. Pero aquí lo voy a cancelar. Las dos hombre. Veinte. Diez. Cuarenta. Veinte. Veinte. De veinte a ochenta. Treinta. Ah. Treinta. Treinta le está dando. Tres papeles. Tres papeles. Cinco. Taca balba. Sí. Taca balba. Bueno pues aquí están los cincuenta dólares. Ahí está. Eso es lo que vale la canasta. Pues. Nosotros así como nos han dicho. Así entregamos. Así es. Aquí en esta humilde tienda. Aquí le estamos ayudando lo que es el amigo. Gracias. A comprarle a él. Para ayudar. Le estamos ayudando a los que se le entregan la canasta. Y le estamos ayudando a él con este. Con que él pueda vender un poco. Así es. Cabal. Exactamente. Agradecerle a este hermano verdad. A la persona que ha hecho posible. O que hizo posible. Esta bendición para esa persona. Así es. Agradecerle y decirle a ella pues. A esa persona. Que este. Decidió él para recibir bendiciones. Porque igual. Está ayudando a otra familia más. Y nos está ayudando a nosotros también. Verdad. Como alguien dijo. De esto nunca se va a ser rico uno. Solo para mantenerse. Y ir pasándola. Sí. Exactamente. La bendición de todos pues está. Primeramente del que mandó. Primeramente del idioma. Sí. Después del que mandó. Después de ustedes. Y así vamos. Esto es como una cadena. Exactamente. Es una cadena. Porque nosotros. Esto no es como una cadena. Es una cadena. Nosotros somos un puente. Para las personas que quieren ayudar a otras. Así que bendiciones para todas las lindas personas. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Bendiciones para todos los que nos escucharon. Bendiciones. Bendiciones.